Hola, mi nombre es Jonathan Vargas de Tecnocuy Eco Granja y el canal de YouTube Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial y me alegra mucho darte la bienvenida a este video donde te voy a hacer un obsequio muy especial, te regalaré un registro inventario general automático digital que te permitirá controlar cuántos animales tienes en tu unidad productiva, cuántas reproductoras en qué fecha entran en el padre, en qué fecha posible de parto, fecha en la que termina su ciclo productivo en gazapos, en qué fecha nacen, en qué fecha vamos a destetar, en engorde, en qué fecha ingresan en qué fecha salen para comercialización, igualmente vamos a controlar qué reproductoras han tenido buenos partos partos numerosos, 3, 4, que en futuro nos servirán para reproductoras vamos a iniciar lo que es el proceso de diligenciar los archivos para llevar el inventario de nuestra unidad productiva quiero hacer una aclaración, este inventario es solamente para los ejemplares de la granja ya sean animales gazapos, lactantes, ya sean animales de engorde, animales de reemplazo o reproductores solamente para el CUID como tal, no es un inventario de la unidad productiva en su totalidad acá no vamos a incluir lo que son insumos de producción, maquinarias, herramientas eso no se va a incluir solamente para darle un control a lo que es el tema del CUID es un archivo de Excel que se ha elaborado y se ha diseñado específicamente a las necesidades de nuestra granja es un archivo que lo he elaborado personalmente y como les digo se ajusta a las necesidades que nosotros tenemos como tal una vez ustedes se vayan familiarizando con el programa y vayan notando que de pronto no son las mismas necesidades las que tienen ustedes para registrar, de pronto quieran quitarle algo o quieran aumentarle algo si no tienen todo sobre el programa de Excel pues con mucho gusto yo les podría colaborar o si no ustedes mismos lo pueden hacer en casa este programa de Excel como les digo es elaborado por nosotros, no tiene gran misterio la verdad consta de unas hojas, la primera es para llevar un control de los animales lactantes de los que están con las mamitas, es esta página que está aquí eso se llama una clasificación zootécnica para los lactantes para otra clasificación zootécnica que son los machos de reemplazo, los futuros reproductores la otra clasificación zootécnica que vamos a controlar son las hembras de reemplazo futuras reproductoras, igualmente los animales hembras que están en producción y los animales machos que están en producción asimismo se va a llevar un control de los animales que se encuentran en engorde que son animales que ya se han descartado para reproductores o cuando tenemos bastante producción de ejemplares buenos pues que también se destinan al engorde entonces de pronto para tener en cuenta, como se dan cuenta en todas las hojitas hay unas casillitas, unas casillas, son cerdas la verdad, que están en color azul todo lo que ustedes encuentren en color azul no se puede tocar ¿por qué razón? aquí es donde están las fórmulas y los cálculos que hace el programa vamos a desarrollar un ejercicio práctico para que conozcamos totalmente el manejo de este programa estoy seguro les va a ser de gran utilidad y les va a dar un valor agregado a su trabajo a lo que vienen desarrollando ustedes en granja vamos a leer el ejercicio y lo desarrollamos para el ejercicio práctico vamos a realizar un ejemplo con este pretendo que nos familiaricemos un poco con el archivo entonces el ejercicio dice así el día primero de marzo del año 2022 el señor Jonathan Sandro Vargas Genoy inicia labores para implementación de una unidad productiva coyícula, razón por la que compra para iniciar esta actividad ejemplares cuyes distribuidos de la siguiente forma 64 hembras de 900 gramos listas para empadrar 10 machos de 4 meses listos para empadrar 100 gazapos de 14 días para el área de engorde entonces en nuestro archivo que cosa de diferentes hojas una para lactantes, para machos de reemplazo hembras de reemplazo y reproductoras de reemplazo aquí vamos a llenar esa información ¿qué información nos está entregando el ejemplo? dice que el día primero de marzo del 2022 compró 64 hembras las cuales debemos distribuirlas en núcleos para realizar la reproducción un macho puede cubrir hasta 10 hembras entonces los núcleos nos van a quedar de 10 hembras como son 64 vamos a hacer 6 grupos de 10 hembras y un núcleo de 4 recordar que aunque el macho puede con 10 hembras perfectamente quien va a determinar la cantidad de hembras que se le va a poner al macho es el tamaño o el área de la jaula para aprender a calcular la cantidad de hembras por diferentes áreas en mi canal existe un video que llama el diseño de jaulas en este vamos a aprender a calcular el número de reproductoras que se van a manejar por diferentes áreas entonces en la primera columna de esta hoja el inventario de reproductoras nos pide identificar la jaula lo vamos a hacer con cualquier tipo de señalización y la vamos a registrar ya sea con números números combinados con letras como ustedes quieran en mi caso colocamos jaula número 1 2 3 4 así sucesivamente en ese orden la segunda columna nos está preguntando por la fecha de ingreso entonces la fecha de ingreso dice que es el primero el primero de marzo del 2022 ¿listo? y miren lo que pasa aquí en esa parte de aquí aquí ya nos va a empezar a cambiar porque aquí nos están pidiendo una fecha de salida entonces automáticamente esto ya empieza a cambiar la fecha de ingreso para los siete núcleos que vamos a desarrollar es la misma para todos el primero de marzo del 2022 aquí nos dice en la tercera columna días de producción aquí hace referencia a cuántos días van a estar estos animales en reproducción generalmente se recomienda un año si un año en producción en el caso personal de nuestra empresa lo hacemos a menos tiempo ya que solamente hacemos tres partos y descartamos la reproducción por el tipo de tratar de conservar la carne aún de buena calidad para distribuirla en el mercado pero se puede hacer perfectamente hasta un año un año tiene 365 días miren lo que pasa nuevamente aquí ¿listo? estamos dando el número de días y automáticamente ella nos da una fecha de salida ingresan el primero de marzo del 2022 y se deben descartar el primero de marzo del 2023 ¿no? en este caso todas entran el mismo día por ende todas se descartan el mismo día pero si se ingresaran en fechas diferentes entonces vamos a tener la fecha de salida exacta para cada núcleo como son 64 hembras aquí ya tenemos la fecha de salida ya lo explicamos en la cantidad de hembras por jaula dijimos que vamos a hacer 6 grupos de 10 aquí ya están y un grupo nos va a quedar con 4 reproductoras porque son 64 ¿listo? miren lo que pasó hasta aquí el programa empieza a hacer su trabajo ya dice que tenemos 64 reproductoras si vamos al inventario total en el área de clasificación soptécnica para reproductoras esta que está aquí nos dice que tenemos 64 parte de las 64 hembras se compraron 10 machos listos para producción ¿no? esos machos primero los machos reproductores y las hembras reproductores siempre van a estar en la misma jaula y siempre va a haber un macho por cada núcleo que formemos entonces nosotros recuerden que formamos en las hembras formamos 7 formamos 7 núcleos entonces vamos a utilizar de esos 10 vamos a utilizar solamente 10 machos tenemos una clasificación soptécnica para los machos e igualmente me pide una jaula ya sabemos que es identificar la jaula una fecha de ingreso los machos no se reutilizan entran con las hembras y salen por las hembras por ende van a estar 365 días dentro de la unidad productiva y se deben destinar a beneficio y nos indica ya la fecha de salida hasta aquí yo creo que lo vamos comprendiendo cantidad de machos que van a haber por cada jaula ya dijimos que por cada núcleo solo va a haber un macho ya lo marcamos 1 un macho por la jaula 2 un macho por la jaula 3 y así sucesivamente para cada jaula va a haber un macho de los 10 que compramos solamente vamos a utilizar 7 3 se van a quedar y se compraron estratégicamente en caso de que uno de estos cualquier macho de estos llegara a fallecer o llegara a enfermarse para reemplazarlo entonces esos 3 machos que les sobraron van a la clasificación sobre técnica machos de reemplazo aquí les damos una fecha de ingreso los marcamos en una jaula recordar que los machos reproductores si siempre van a estar solos no deben estar con más animales se van a conservar un macho por cada jaula entonces se nota la fecha de ingreso aquí los que quieran le pueden colocar fecha de salida si quieren aquí no la tenemos pero simplemente la fecha de ingreso y la cantidad que hay por jaula es 1 entonces miren los 10 machos que compramos ya los tabulamos 3 como machos de reemplazo que son los que están aquí y colocamos 7 los que están aquí como animales en producción el resto del ejercicio dice que se compraron 100 gazapos para el área de engorde 100 gazapos para el área de engorde ya están divididos igualmente se ubica una jaula del 1 al 10 nosotros hacemos núcleos de 10 entonces 10 jaulas para ubicar los 100 machos por cada jaula vamos a meter 10 animalitos y aquí ya nos da una tabulación o nos hace el programa unos cálculos para indicarnos cuántos machos o cuántos animales tenemos en engorde ¿listo? si nos vamos al inventario total nos debe registrar 64 74 que se compraron 174 animales aquí ya nos dice el total de animales que tenemos en la granja que son 174 7 machos que están en reproducción 64 hembras que están en reproducción 3 machos que están de reemplazo y 100 animales que tenemos en engorde como se dan cuenta hay unas partes de los inventarios que no los hemos llenado como es la mortalidad de ventas eso lo vamos a generar ahorita con otros ejercicios el ejercicio tiene una segunda parte que sucede un mes después dice el primero de abril del 2022 un mes después de iniciar actividades se presentó la siguiente novedad en las jaulas 2 7 5 7 de la clasificación sub técnica de reproducción hembras murió un ejemplar por cada jaula esa mortalidad hay que registrarla y nuestro archivo tiene una área específica para registrar esa información que es la columna de mortalidad entonces en la jaula 2 murió una en la jaula 5 murió otra reproductora y en la jaula 7 murió otra reproductora recuerden que anteriormente cada núcleo estaba de 10 ahora como ya murieron ya me quedó un núcleo con 9 otro segundo grupo con 9 y un núcleo que estaba de 4 me queda con 3 de las 64 hembras que yo compré se me murieron 3 me quedan 61 el inventario general igualmente así lo va registrando que me quedan 61 hembras ¿listo? hay un segundo ejercicio de este que dice en las jaulas estas en el área de engorde ubiquemos el área de engorde en las jaulas 1 jaula 3 jaula 5 jaula 7 y jaula 9 de la clasificación sub técnica de engorde murió igualmente un ejemplar por cada jaula como se pueden dar cuenta ya el archivo o el programa va siendo va restando esa mortalidad todos mis lotes eran de 10 ahora me quedan algunos con 9 como es este el de acá ya va descontando la mortalidad de los 100 que iniciamos como murieron 5 me quedan 95 en la clasificación de machos reproductores dice otro ejercicio en las jaulas 1 y 7 de la clasificación sub técnica de reproducción machos murió un ejemplar por cada jaula jaula 1 y jaula 8 murió un ejemplar por cada reproducción aquí pasa algo especial ¿si? murió el único macho mire ya el sistema registra que no hay machos eso nos indica que debemos utilizar uno de nuestros machos que tenemos el reemplazo para que nuevamente regrese el reproductor a su jaula entonces ya hemos registrado esta información se debería manejar otra vez otro registro para iniciar el proceso cogeríamos machos de reemplazo murieron 2 de las jaulas 1 y 2 los descontamos por el área de ventas miren ya los descontamos 3 que tenía quedamos solo machos en machos de reemplazo y esos machos los llevarían nuevamente a machos de reproducción en la jaula 1 y en la jaula 7 para que nuevamente quede con reproductor ¿listo? entonces ese proceso quedaría en esta forma miren el inventario general ¿si? se presentaron las mortalidades nos quedarían de los 174 creo que teníamos inicialmente a muerto 10 que fueron 5 en engorde murieron 3 hembras reproductoras y 2 machos reproductores ya se registraron esas novedades ah tenemos una más dice en las jaulas 6 de la clasificación subtécnica de engorde estamos en el área de engorde ahí está el área de engorde en la jaula 6 ubicamos la jaula 6 se vendieron fueron 4 ejemplares registramos la venta también que nos pone el ejercicio entonces miren automáticamente tenemos 10 en esa jaula tenemos 10 se vendieron 4 nos quedan 6 ¿listo? en el inventario general así lo va registrando de los 164 nos quedan 60 animales que tenemos actualmente en inventario miren desarrollando este ejercicio que hay en cuenta de algo que de pronto no la noté en los ejercicios pero que se las voy a mencionar un ejemplo aquí en la jaula 6 ya vendí 4 esto lo vendí resulta que en la misma jaula otro día vendo 2 animales más aquí simplemente ya tengo registrados que vendí 4 pero como vuelvo a vender 2 entonces a los 4 le sumo 2 y ya me daría el 6 6 animales vendidos y me caerían 4 animales en esa jaula aquí de pronto puede ser una falencia que tiene nuestra tabla pero nosotros lo hacemos así se podría adicionar otra forma de registrar ese dato pero por lo pronto dejémoslo así lo importante es ir registrando cuántos animales han salido en jaula igualmente sucedería si llegara a morir otro ejemplar en la jaula 1 ya tenemos uno muerto muere otro que serían 2 animales muertos en pronto bueno para terminar el ejercicio dejemos lo que ya tenemos que son los 4 animales que se vendieron anteriormente el ejercicio tiene una tercera parte que ocurre el 15 de mayo de 2022 2 meses y medio después de haber iniciado actividades esto quiere decir que nuestras reproductoras ya están entrando a partos en los libros que manejamos hay uno que es para lactantes en este se va a registrar todo lo que tiene que ver con el tema de la reproducción de los partos del destete de los muertos todo esto listo entonces vamos a conocer esta hoja cuenta con un ítem para registrar de pronto alguna novedad alguna cosa que ustedes miren relevante y que sea importante registrar una fecha esta fecha hace referencia a la fecha del parto un número de jaula aquí tenemos un tamaño de camada número de gazapos que nacen si nacen muertos tenemos una opción para marcar los muertos en lactancia tenemos si hay muertos en lactancia días que va a durar la lactancia y la fecha que termina la lactancia el día que los ejemplares se separan de la mamita y algunos se destinan a engorde otros a machos de reemplazo o hembras de reemplazo o futuros reproductores cuántos animales estoy destratando y el inventario total de animales que tengo en la zona de lactancia el ejercicio dice así 15 de mayo del 2022 dos meses y medio después de iniciar actividad se presentó la siguiente novedad en las jaulas uno y cuatro de la clasificación subtécnica de lactancia nacieron cuatro gazapos por cada reproductora tres vivos o muertos entonces en las jaulas la fecha es el 15 de mayo del 2022 si aquí se registra la novedad la jaula dice que es la jaula uno y en la jaula cuatro hubieron partos listo dice que nacieron cuatro gazapos número de gazapos que nacieron cuatro cada jaula aquí hago una aclaración si usted tiene alguna forma de señalizar la hembra aquí usted va a notar en este ítem el número de la hembra si usted quiere o la identificación que tenga individual pero aquí simplemente es para la posa en la jaula uno nacieron cuatro y en la jaula cuatro igualmente nacieron cuatro de estos cuatro que nacieron dice que murió uno por cada parto entonces miren antes de registrarlo aquí me registran cuatro dice que nacieron cuatro pero igualmente me dice que murió uno entonces miren que ya van quedando tres hasta ahí creo que vamos listo en las jaulas ocho en la jaula ocho en la jaula diez en la jaula dos jaula ocho dos diez y cuatro de la clasificación psorquímica de lactancia un parto de tres gazapos por reproductora todos vivos todas estas nacieron tuvieron un partico listo ahí ya empezamos a registrar lo que es la reproducción miren como acá ya va sumando va sumando los vivos igualmente va sumando el tema de los maticos en la jaula nueve de la clasificación psorquímica de lactancia hubo un aborto en la jaula nueve bueno el aborto no nos indica realmente qué cantidad del aborto es en la jaula nueve presenta un aborto digamos que fue de tres pero murieron tres entonces no se va a presentar mayor novedad igualmente quedan cero en las jaulas cuatro jaulas cinco jaulas siete de la clasificación de lactancia que es la misma de reproducción producción y lactancia de la clasificación murió un gas perdón nació un gasapo por cada reproductora o sea que en las jaulas hubo un solo un parto de uno listo ven como aquí ya va registrando aquí aquí este registro ya nos permite empezar a seleccionar qué animales van para engorde miren aquí ya nos está indicando cuáles partos fueron malos miren el parto de la jaula cuatro cinco y siete son partos malos estos animales deben ir directo a engorde van directo a engorde igualmente los partos de la jaula jaula ocho diez dos y tres son partos buenos habría que analizarlos hacer un estudio de su actividad para llevarlos a reproducción para esto tengo unos videos en mi canal que son los tics de mejoramiento genético podemos ir a ver esos videos y con esa información empezar a determinar si estos me podrían servir para reproductores aquí serían partos buenos de estos podemos seleccionar hembras de reemplazo machos de reemplazo o futuros reproductores que vienen a hacer lo mismo en las jaulas uno y cuatro se presentan particos de cuatro pero hay un muerto por cada parto esto ya entra a consideración habría que ver la causa por qué murió se puede destinar a futuros reproductores pero hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es repetitivo es muy posible que de pronto si es un problema que ellos tienen genético se siga repitiendo más adelante que nazca una cierta cantidad de animales vivos otra cierta cantidad de muertos pero habría que analizar muchos factores antes de tomar esa decisión entonces ahí ya tenemos esa información que es registrada para el tema de los partos el ejercicio tiene una siguiente parte que sucede el 20 de mayo del 2022 dice lo siguiente el 20 de mayo del 2022 se presentó la siguiente novedad en la jaula 4 ubicamos la jaula 4 estamos hablando de lactancia y reproducción como ustedes le colocamos lactancia en la jaula 4 murió un gazapo ya es en lactancia no es muerte en nacer sino en lactancia murió de los 4 que nacieron se murió 1 y nuevamente muere otro pero ya en lactancia entonces me quedaban 3 murió otro me quedan 2 en la jaula 8 ubicamos el parto de la jaula 8 igualmente en lactancia murieron dice el ejercicio que murieron perdón me ubico murieron 2 gazapo de los 3 que nacieron me queda 1 el programa va haciendo lo suyo aquí entonces miren aquí seguimos analizando seguimos analizando para los futuros reproductores ese parto de la jaula 4 que si tenemos alete lo registramos con el número de la reproductora si no buscamos cualquier clase de señalización pero ese parto de la jaula 4 nacieron 4 murió 1 al nacer y murió otro al lactancia aquí se debería descartar si ya se debería descartar porque ya hay una mortalidad del 50% entonces ya no nos conviene ni llevar a producción los hijos ni seguir utilizando esa reproductora entonces aquí ya había que tomar alguna clase de decisión anteriormente dijimos que el parto de la jaula 8 era un parto bueno porque nacieron 3 pero se mueren 2 aquí hay una aclaración habría que analizar la circunstancia si murió por causas que le competen a la mamita si de pronto por falta de leche murieron entonces había que descartar los gazapos y había que descartar la mamita el inventario va haciendo lo suyo sigue registrando aquí yo quería hacer una aclaración en este punto recuerden que dijimos que en la jaula 9 hubo un aborto hubo un aborto que nacieron 3 y murieron 3 aquí hay que registrar esas fechas o en todos mejor dicho en todos los casos como tenemos fecha del parto y en este caso sería la fecha del aborto el siguiente parto si tenemos buenos ejemplares se debe de registrar dentro de los futuros 80 días como máximo o sea partiendo de esa fecha en los próximos 80 días debe registrarse un parto por las mismas mamitas entonces hasta ahí vamos llevando esa información ya vamos registrando todo lo que tiene que ver en cada una de las de las casillas que tenemos de los diferentes libros del inventario una vez que hemos registrado la información que nos pide el ejercicio es importante tener en cuenta que aquí en esta columna vamos a registrar la fecha del día del parto y acá en esta que ya viene programada va a estar la fecha del día del destete aquí en este espacio de la tabla nos indica colocar el número de días para hacer lactancia en cuántos días vamos a destetar los animales nosotros personalmente y técnicamente recomendamos que el destete se haga en el día 14 vamos a hacerlo en el día 14 por muchos beneficios que ya hemos hablado en videos anteriores ya registrada toda la información teniendo una fecha del destete para el día 29 de mayo de 2022 vamos a asimilar para el ejercicio que ya estamos en la fecha o en la fecha donde vamos a hacer la cosecha de nuestros gazapos miren aquí donde está el número de animales aquí nos indica el número de animales que vamos a destetar hasta el momento nos dice que en la jaula 1 tenemos 3 animales en la jaula 4 tenemos 2 animales para cosechar jaula 8 tenemos un animal para la cosecha listo miren aquí hay unas unas celdas que están marcadas en verde otras que están marcadas en blanco o quedan marcadas en blanco aquí es muy importante tener en cuenta que el día de la cosecha nosotros vamos a tener que tomar una decisión con los animales que estamos destetando van a haber unos que nos van a servir para reproductores y otros que nos van a servir para engorde los futuros reproductores en mi canal existe unos videos que son tics de mejoramiento genético vamos a ir a ver estos videos y complementaria con esa información y la que nos boten los registros vamos a tomar esa decisión de que animales nos sirven para reproductores y que animales para engorde vamos a ir analizando caso por caso de estas jaulas de los animales de los partos que han habido y si nos sirven para reproductores o nos sirven para engorde recuerden que los que están en verde son los que vamos a destinar a reproducción vamos a analizar el caso de la jaula número 1 listo nacieron 4 durante el parto se murió 1 en lactancia no hubo ninguna muerte todos sobrevivieron y tenemos para cosechar 3 a pesar de que murió 1 miren aquí tenemos 3 en la jaula aquí y vamos a cosechar esos 3 entonces en el momento que yo los cosecho automáticamente me está indicando que en esa jaula me quedan 0 animales por desetar o 0 animales por cosechar así va a pasar en cada uno de los casos de acá listo entonces esos 3 animales sirven para reproductores a pesar de que murió 1 también me indica que en la lactancia no murió 1 cosa que es un indicador bueno para la madre quiere decir que tiene una capacidad lechera que nos va a ayudar a llevar los animales a sal de estete y que esta parte o este ítem que ella tiene como reproductora va a ser heredado a su futura descendencia en este caso a estos 3 animales que cosechamos lo que es el caso de la jaula 4 nacieron 4 murió 1 durante el parto 1 durante la lactancia y me quedan 2 animales para cosechar los cosecho y tomo la decisión de enviarlos a engorde ¿con qué razón? murió 1 durante el parto y murió otro durante la lactancia ya la madre me está indicando que tiene problemas reproductores cabe aclarar que si este uno que murió durante la lactancia fue porque un operario lo pisó o por cualquier problema técnico eso no se va a atribuir vamos a descartar todas las causas que se las podamos contribuir a la madre por ejemplo que no tuvo leche o que fue muy agresiva y lo golpeó y lo dejó morir cositas así para descartar en la jaula 8 nacieron 3 todos vivos en la lactancia se murieron 2 entonces me queda uno para cosechar lo mandamos a engorde los casos de la jaula 10 2 y 4 nacieron 3 no murió ninguno durante el parto no murió ninguno durante la lactancia estos son mis futuros reproductores ideales complementarios como ya les dije con los videos de tics de mejoramiento genético entonces los tres de aquí irían para futuro reproductores igualmente los casos de la jaula 4 jaula 5 y 7 nacieron de a 1 estos van para engorde esto nació 1 no es rentable la verdad nació 1 hay que descartarla tanto la mamita como los futuros hijos se deben descartar no es rentable nació 1 eso es heredable se deben descartar nos saltamos aquí el caso de la jaula 9 que fue un aborto que ya lo dijimos que vamos a darle un laxo de 70 días 70-75 días para que haya un nuevo parto si no hay un nuevo parto pues vamos a descartarla preferiblemente habría que descartarla desde un principio para no perder pues como tiempo en esa futura reproductora entonces tenemos que de los animales que cosechamos de los 18 que teníamos 12 van para futuro reproductor vamos a asimilar y para cortar un poquito el video que todas son hembras si y para engorde tenemos 6 animales que son los que van a engorde si entonces estas 12 hembras que cosecho van para hembras de reemplazo las ubico en una jaula le doy identifico la jaula fecha de ingreso 29 de mayo de 2022 número de hembras en esa jaula me quedarían 12 igualmente hago con los animales que coseché los que van a engorde una nueva jaula la jaula número 11 ingreso 6 animales que van para engorde aquí están registrados y vamos a ver cómo nos queda el inventario general el inventario general ya nos está identificando recuerden que aquí teníamos 0 anteriormente que en hembras de reemplazo tenemos 12 y que igualmente la cantidad de animales en engorde aumentó para un nuevo inventario total de 178 animales incluida todas las clasificaciones o técnicas eso sería la presentación de nuestra tabla o de nuestro programa para manejar el inventario de nuestra granja y que no solamente nos permite tener un inventario sino hacer una pequeña selección con registros de qué animales nos van a servir para reproductores y qué animales van para engorde les agradezco nos hayan acompañado hasta esta parte del video en la descripción de este mismo de este video les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar el programa y lo puedan tener en sus unidades productivas y que sea de una gran utilidad entonces esto en los próximos videos vienen otra clase de registros que son de reproducción y registros de engorde que es otra clase de registro con estos vamos a acabar de complementar el tema de perdóname la redundancia de registro para la selección de futuros reproductores recuerden que sin registros no hay mejoramiento genético muchísimas gracias